Isabel Calderón Munroy, 76 años, de Cuauhtémoc. ¿Me pueden dar el teléfono de la dentista? Me urge. Es que el otro día dejé a mi sobrino de 11 años junto al radio para que lo anotara y me dijo, ¡Ay, tía! ¿Con Héctor? Todos están locos. Le piden el teléfono a la dentista y da la dirección. Pídeme el teléfono. Y te doy la dirección. No, no, no. Ahorita no estamos en esa dramatización que hace la doctora Lilian. Ella porque está mal. Ah, bueno. 55, 84, 2766. 55, 84, 2766. Gobiernos de Europa y América celebraron la reanudación de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Una jornada en que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llamó a Washington a levantar el bloqueo criminal y a la superación del intervencionismo en nuestra región que ama su independencia. El mundo espera que este paso permita avanzar en nuevas relaciones de respeto en términos de igualdad con Cuba y nuestra América, dijo Maduro. Pero también los otros dirigentes latinoamericanos estuvieron con alguna referencia al hecho que de veras muestra una acción noble por fin de parte de los gringos. Y sobre todo porque pone fin a una situación de más de 50 años. No tiene precedente en la historia un bloqueo de tanto tiempo. Y además es un poco de justicia porque finalmente quien sometió a Cuba fue Estados Unidos. Primero, si recordamos, antes de la revolución, Estados Unidos puso a Fulgencio Batista y se convirtió en el gran centro de negocios y turístico y de lavado de dinero de la mafia norteamericana. Llega Castro y entonces Estados Unidos pone o impone más bien su bloqueo. O sea, realmente el que hoy se restablezcan las relaciones creo que es muy bueno, pero tampoco hay que ver a los norteamericanos como, ah, qué generosos o los héroes ahora. Ellos mismos le hicieron la vida miserable a Cuba casi durante todo el siglo XX. Así es. Y no termina el bloqueo. Y no termina el bloqueo porque no depende del presidente. No. Se aprobaron leyes en el Congreso que castigaban a todo aquel que comerciara o viajara a Cuba. Y esas leyes están vigentes y no las puede cancelar el presidente. Y hay cosas que van a ir cambiando poco a poco. Por lo pronto, ya, no sé si desde ayer, ya empiezan a haber vuelos desde Estados Unidos directos a Cuba. Lo único que dicen que no va a cambiar, que es inamovible la decisión de quedarse con su prisión. Que ahí de ninguna manera, por mucho que cambien acá las cosas, van a ceder. Y es que son posesiones clave. Pues sí. Pero eran mucho más estratégicas antes. Que había guerra fría, que ahora es un gasto. Ahora sí podemos dar por concluida definitivamente la guerra fría, ¿no? Finalmente era como el último resquicio de esa guerra ideológica entre el comunismo y el capitalismo. Que parecía que se venía abajo, terminaba al fin en 1991 cuando se desintegra la Unión Soviética para convertirse en la comunidad de Estados Independientes. Pero Cuba siguió. Sí, por ejemplo, países como Vietnam, que lucharon contra Estados Unidos. Todavía hay guerra fría, ¿eh? Corea. Ah, claro. Ahí está. Que lucharon contra Estados Unidos, que le causaron 50 mil bajas a Estados Unidos. ¿Cómo dice el Partido? Tranquilo. ¿Qué estamos recibiendo? Bueno, que el ministro de Relaciones Exteriores cubano, que es Bruno Rodríguez, dice que la base militar y el embargo comercial siguen siendo las principales preocupaciones de Cuba. Pero John Kerry dijo el lunes que no tenía intención en este momento de alterar su acuerdo de arrendamiento vigente sobre la base naval en la bahía de Guantánamo. En Cuba, en una declaración de conferencia de prensa con su homólogo cubano, Kerry, dijo que es una importante diferencia entre estas dos naciones, pero que no. Arrendamiento. La tomaron, se la robaron, no les pagan nada. ¿Y esa perpetuidad? No, pues es, ¿cómo los mueven? Además, no solo quieren que termine el bloqueo, ¿eh? Dijo Bruno, quiero que me indemnicen. Quiero que resarsan el daño que causaron. Y eso tampoco lo va a conseguir. Bueno, hay que ver, todo esto se está dando en un ambiente muy de libertades públicas, de libertades entre los países, pero todavía, por ejemplo, porque no creamos que con este restablecimiento de relaciones ya Cuba va a empezar a florecer en tres meses. Todavía, por ejemplo, dos, me parece, dos seleccionados cubanos, ahora que está la Copa de Oro en Estados Unidos, desertaron unos días antes de su selección, ya estando en Estados Unidos, para no participar y quedarse a vivir. Eso habla de que, sí, creo que son pasos importantes en la apertura y sobre todo en la finalización del bloqueo, pero yo creo que así, a corto plazo, no se van a ver grandes cambios. No, pues todo esto lleva a un proceso. Incluso esta situación que estamos viviendo viene ya desde aquella petición del Papa. ¿No? Aquella intervención. Claro, él motivó que se diera esto. Sí. Pero todavía falta. Pero se está viendo un cambio, claro que sí, poco a poco. En la isla la gente está cambiando por lo pronto de mentalidad. No sé si para bien o para mal. Aquí yo les dije, lo peor que les puede pasar a los cubanos es que los invadan las iPads. Y para allá van. Pues, cuando establecieron unos puntos de contacto con Internet, vimos la aglomeración de la gente que quería utilizar algo que para ellos era totalmente ajeno. Ahora, el que sigue en la lista es Cancún. Una vez que Cuba esté funcionando a nivel turístico, Cancún no va a poder ser competencia de un lugar como Cuba. Yo también coincido contigo, Manuel. Yo creo que si el gobierno no se pone las pilas, porque siempre es faltando un minuto para que Cuba abra los grandes hoteles y los grandes estados turísticos, el gobierno va a decir, ah, vamos a hacer un plan de desarrollo y modernización de Cancún. Ahorita es el momento. Si el gobierno quiere apostarle a que Cancún y toda esta región de la Riviera Maya siga siendo el gran desarrollo turístico, es ahora. Porque somos tan característicos de ahogado el niño, tapas el pozo. Pero tienes razón. Gracias.